Te adoramos Señor, aleluya, tuya es la gloria Señor esta noche, gracias Espíritu Santo porque tu estas aquí, tu estas aquí oh Dios, poderoso tu eres amado Dios Corriba la mazanda la mazanda la mazanda la mazanda, te adoramos Jesús Del fondo de mi corazón Señor traigo esta oración, la duda me dice que no Que no puedo llegar hasta ti, pero miro al cielo Señor Y yo se que tu siempre allí estas, sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayudame Señor ayudame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socórreme Alienta mi vida Extiende tu mano No quiero morir Ayudame díselo Ayudame Señor Ayudame Señor ayudame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socórreme Socórreme Alienta mi vida Extiende tu mano Extiende tu mano No quiero morir Ayudame Ayudame Sigue adorando al Señor una vez más con este canto te adoramos oh Dios Del fondo de mi corazón Señor Señor traigo esta oración La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo Pero miro al cielo Señor Y yo se que tu siempre allí estas Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayudame Señor Ayudame Señor ayudame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socórreme Socórreme Alienta mi vida Estiende tu mano No quiero morir Ayudame Ayudame díselo Ayudame Señor Ayudame Señor ayudame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Díselo Socórreme Socórreme Alienta mi vida Alienta mi vida Estiende tu mano No quiero morir Por ultima vez díselo Ayudame Ayudame Señor ayudame Ayudame Tengo fuerzas Y quiero seguir Socórreme 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 Alienta mi vida Estiende tu mano No quiero morir Ayudame Ayudame Dale palmas al Rey esta noche Te adoramos Jesús Te exaltamos Te exaltamos Amado Porque tu eres nuestro amado Señor Tu eres nuestra luz En la oscuridad Cuando pensamos Que no hay respuesta Padre Tu eres la solución Señor Señor en medio de esos procesos Que ya no podemos Te adoramos más Oh Dios Tu eres Señor Que nos llevas Señor En triunfo de victoria Rey de gloria Te adoramos Señor Adora a Dios con todo tu corazón Iglesia esta noche Aleluya Eres la luz Eres la luz De mis ojos Que alumbras mi camino Fortaleza de mi vida Fortaleza de mi vida Y paz para mi alma Eres tú mi gran amigo Señor Que siempre estás conmigo Que siempre estás conmigo Tendiendome tu mano Tendiendome tu mano Dispuesto para amar Vamos a adorar Señor Y si un día me falta Tu amor No sé que haría Probablemente Me perdería En este mundo de maldad Vamos a adorar iglesia Y si un día me falta Y si un día me falta Tu amor No sé que haría Probablemente Me perdería En este mundo de maldad Vamos a darle la gloria Y al que vive Hay poderes Hay poderes que sube Iglesia Alaba el que vive Ahí está el poder de Dios Exalta su nombre Urraba y asamble La masaya Hay poder en el que vive Que Dios está presente Iglesia Iglesia Dios de agua viva De agua viva Que calmas tu mi ser Eres Eres mi única esperanza También para este mundo Amor 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 Vamos, díselo, y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente, díselo, me perdería en este mundo de maldad. Vamos, dale la gloria al que vive, estamos confiando, Dios, en ti, mi alma te alabe esta noche, Padre, porque tú estás aquí, Señor, no te vemos, pero sentimos tu gloria, Señor. Oh, Dios mío, gracias por tu misericordia, Padre, porque tú nos tienes de pie, Señor, todavía, Dios, gracias, Espíritu Santo, a ti sea toda la gloria y la honra, mi Dios, aleluya. Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Señor Señor en ti Una vez más, díselo Estoy confiando Sí, Señor Señor en ti Tú eres fiel, Señor Tú eres fiel, Señor Tan fiel a mí Tú eres fiel, Señor Tan fiel a mí Nor a mí Estoy confiando Señor en ti Estoy confiando Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Y Dios está aquí, aleluya, díselo Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí si tú quieres le puedes sentir Y santo, santo, santo Mi corazón te adora, díselo Mi corazón solo sabe decir Y santo eres tú Y santo, santo, santo Vamos, adóralo Mi corazón te adora, sí mi Dios Mi corazón solo sabe decir Y santo eres tú Y santo eres tú Porque santo eres tú He venido a este lugar Sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Yo he venido a este lugar Sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy De tu amor Ven, tómame en tus brazos Y venda mis heridos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Hemos venido a este lugar Vamos, cántalo Con el propósito de estar junto a ti Junto a ti Hemos venido a este lugar Sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy Necesitado estoy De tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Meditad en el Señor Las penas Las penas y el dolor Orando Bendita oración Hoy puedo hablar con Dios Orando Orando Bendita oración Bendita oración Díselo Aleluya Orando Háblale Si quieres Si quieres Al oído Pero cuéntale Las cosas Que hay en ti Y tan cerca de ti Y tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Háblale 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 Si quieres Al oído Háblale Pero cuéntale Las cosas Que hay en ti Y tan cerca de ti Y tan cerca de ti Y tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Te alabo Mi Señor Yo te alabo Porque tú eres El todo Para mí Porque junto a ti voy Caminando Porque siento Tu presencia En mi ser Te alabo Te alabo Y mi alma No se cansa De alabarte Yo te alabo Te alabo Te alabo Mientras vivas Y existas En mi ser A veces Que el enemigo Quiere Volver A mi vida Prisionar El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que me guía Dígaselo Y no me deja Claudica Te alabo Adóralo Te alabo De alabarte Yo te alabo Cántalo Te alabo Mientras vivas Y existas En mi ser Levantaré A ti Oh Dios Levantaré Mi alma Mi alma A ti Oh Dios Levantaré Mi alma Oh Dios En ti Confío Confío Tengo gozo y solaz Y a pesar Del enemigo Tengo paz Él es Mi paz Ha quebrado Todas mis cadenas Díselo Él es Mi paz Él es Mi paz Hecho toda Mi ansiedad Sobre Él Cuidará De mi De mi Si Señor Él es Mi paz Adorador Él es Mi paz Hecho toda Mi ansiedad Sobre Él Él Cuidará De mi Él Él es Mi paz Él Es Mi paz Vagaba Yo Sin Dios Y Sin Esperanza Ya No había Quien Por mí Solamente Mi Dios Ayúdame Señor Señor Hacerte Fiel Para cuando Cristo Venga Pueda Irme Con Él Hay Hay situaciones Difíciles De entender Cuando No tienes A dónde ir Ni qué hacer Se cierran puertas Se ausentan Los amigos Como Seguir Si se acaban Los caminos Desesperado En mi angustia Y dolor Como El salmista Clamó En su aflicción Así Oclamó En sincera Oración De lo Profundo Grita Mi corazón Que Me Diera Alas Como De Paloma Yo Volaría Hasta Encontrar La Solución De Este Grave Problema Este Problema Que Me Hace Llor No Es Necesario Alasté Paloma Dígaselo No Es Necesario Volar Para Escapar Y Cristo Jesús Es Amigo Verdadero Si Otros Te Han Fallado No Te Va Fallar Si Otros Te Han Fallado No Te Va Hay De Fe De De La tu pueblo bendícelo dios aleluya poderoso tú eres señor unidos unidos en tu nombre unidos 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 en tu nombre unidos pues en este mundo paz y amor tendremos pues en este mundo paz y amor tendremos unidos siempre unidos tomándonos de las manos iremos por el mundo cantándole a Dios la gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz la gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz unidos unidos en tu nombre unidos 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 en tu nombre unidos pues en este mundo paz y amor tendremos unidos unidos siempre unidos tomándonos de las manos iremos por el mundo cantándole a Dios la gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz denle palmas al Señor gracias Señor Jesús aleluya gracias 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 Gracias.